¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de las Águilas de la América. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que las Águilas de la América vencerán al equipo de Pumas. Amigos, que bien sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos cómo, por dónde y en qué canal ver este partido gratis y totalmente en vivo. Este domingo 2 de mayo, los Pumas reciben a las Águilas de la América en cancha del Estadio Olímpico Universitario, para disputar su partido correspondiente a la jornada número 17. Amigos, este partido dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas, únicamente necesitan sacar los 3 puntos, o sea, ganar este partido para entrar al repechaje, ya que el Querétaro y el Mazatlán no ganaron en sus respectivos juegos, y gracias a esta oportunidad, los Pumas únicamente necesitan sumar de a 3 para entrar en el 12º lugar del repechaje. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas, ya tienen su lugar asegurado en la liguilla, como segundo lugar de la tabla general con 35 puntos, pero tristemente vienen de perder su racha de 8 encuentros sin perder ante el Toluca. Ahora, amigos, Solari buscará descansar a sus figuras, y esto lo deberá aprovechar el Pumas para sacar los 3 puntos. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el canal 2, o sea, el canal de las estrellas, y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes ver este juego desde tu celular, desde la página o la aplicación de tu DN, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!